La extensión del hielo marino se hunde a mínimos históricos en ambos polos. El hielo del Ártico parece haber alcanzado el 7 de marzo la extensión máxima del invierno, que resulta ser la mínima del registro histórico. Según los científicos de la NASA y de la institución apoyada por la NASA del Centro de Datos del Registro Nacional de Nieve y Hielo, situada en Boulder, Colorado, la superficie helada del polo norte ha sido de 14,42 millones de kilómetros cuadrados, muy por debajo del récord anterior que se produjo en 2015. Y 1,22 millones de kilómetros cuadrados menor que la extensión máxima promedio del periodo 1981-2010. En el polo norte, en el Ártico, ha influido este invierno las temperaturas más cálidas de lo normal, los vientos desfavorables a la expansión del hielo y una serie de tormentas. En el lado opuesto del planeta, en el polo sur, el hielo alrededor de la Antártida alcanzó su punto más bajo jamás registrado por los satélites al final del verano. Este dato de la Antártida es un sorprendente giro de los acontecimientos después de décadas de expansión moderada del hielo marino. La Antártida es un sorprendente giro de la Antártida 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 de la Antárt